Ya, muy bien. Empezamos. El día de hoy vamos a hablar acerca del rol de la auxiliar de enfermería en la atención del adulto mayor. Como les digo, el adulto mayor. Antes de saber acerca del adulto, de cuál es nuestro rol, vamos a saber, aquí llamamos adulto mayor, a veces confundimos. ¿Recuerdan las etapas del ciclo vital? ¿No? Llegamos a una etapa que es adulto mayor. ¿Qué es el adulto mayor? Es el término que recibe aquellos que pertenecen al grupo de personas que tienen más de 60 años. ¿Ya? O sea, toda persona mayor de 60 años es adulto mayor. Chicas, quiero dejar en claro de que nosotros tenemos que llamar a las personas como corresponde. No que abuelito, viejito, papá lindo, mamita linda. No. Nosotros somos profesionales de salud y ellos y nosotros nos merecemos respeto. Está bonito el cariño. Pero hay que llamarle, si nos vamos a dirigir a su persona, por su nombre. Y si nos vamos a dirigir con otro tipo de profesional de salud o colega, le decimos, estoy cuidando a un adulto mayor, o el adulto mayor me ha referido esto, o el adulto mayor, o si tenemos el nombre, el señor César, el señor Julio, ¿no? Bueno, he visto, esperemos que ninguna de ustedes sea el caso, a colegas, a compañeras del ámbito de enfermería, que les llaman el viejito de la cama 2, el viejito de la cama 3, el abuelito. Entonces, no me parece correcto. Creo que por nuestro perfil no nos parece correcto, porque también nos merecen un respeto y ellos también tienen un nombre y corresponden a una etapa. Entonces, queda claro, bueno, ya esa es la manera como uno quiere tratar al paciente. Eso es su criterio de cada profesional de salud. Yo les estoy mostrando cuál es mi perspectiva y cómo creo que debería sentir, debería tratar al adulto mayor para que se siente identificado. Porque muchas veces, ustedes han escuchado cuando le decimos, el abuelito, el viejito, los adultos mayores como que se incomodan porque piensan, porque como ya están viejos, dicen ellos, estoy viejo, por eso me dice así, viejito o abuelito. Entonces, tenemos que recordar que en esta etapa, la parte, la dimensión psicológica, chicas, es muy indispensable fortalecerlo. Porque si no, ahí vamos a encontrar adultos mayores con la depresión, con la ansiedad, que ya no se sienten útiles en casa, que los discriminan a un costado. Entonces, recuerden que esta etapa la vamos a vivir todos. Ninguno va a saltar de esta etapa. Si antes, Dios no quiera, sucede que fallece, bueno. Pero si siguen su ciclo vital, vamos a llegar todos a la etapa de adulto mayor. Y siempre les digo a las colegas, a nuestras compañeras, nunca tratemos a alguien como no quisieran que nos traten a nosotros. Entonces, siempre tengan esa perspectiva presente. Hay que tratar a las personas como nos gustaría que a nosotros nos traten. ¿Ya? Entonces, bueno, queda claro que ese término. Recuerden, ¿no? Porque de repente viene pregunta de examen, ¿no? Mayores de 60 años, adulto mayor. Yo de repente, por hacerles dudar, les pongo 55, 50, bueno. Ya, tienen que estar atentos. Es la etapa de donde los proyectos de vida ya se han consumado. Porque ya nos hemos realizado. Ya tenemos nuestros hijos, nuestros nietos. Hay algunos adultos mayores que son muy emprendedores. Siguen siendo emprendedores y siguen teniendo negocios. Mostrándose trabajando. Entonces, es depende de la condición como él se encuentra, ¿no? Pero la gran mayoría de sus proyectos ya han sido confirmados. Ya han sido realizados. Se sienten satisfechos de todo lo que han logrado en la vida. Algunos y algunos no. No, siendo posible disfrutar de lo que queda en la vida con mayor tranquilidad. ¿Han escuchado el dicho de que voy a sembrar en mi adultez para disfrutar en mi vejez? Entonces, por eso es esto que dice, y que queda la vida con mayor tranquilidad. O sea, lo posible de disfrutarla con mayor tranquilidad. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características? A ver, las características del adulto mayor. Hay características. Uno, encontrar compañía y amistad. Se han dado cuenta que hay adultos mayores cuando se van a círculo, se van al hospital. Quieren hablar con alguien, necesitan conversar, necesitan desahogarse, entablar una conversación. Entonces, ellos quieren encontrar una compañía, una amistad. Aprender a usar el tiempo libre de manera placentera. Muchos adultos mayores, ¿qué es lo que hacen? Realizan tejido, pintura, manualidades. Entonces, hacen diversidad de cosas para que puedan mantener el tiempo libre de una manera muy placentera, porque ellos lo disfrutan, ¿ya? Establecer nuevos roles en la familia. Tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor no es como que llegó a la etapa, es un adulto mayor, ya no va a ser útil en casa, lo discriminan, mejor que descansen, mejor que duerman, no. Establecemos nuevos roles en la familia. Les damos nuevas responsabilidades de acuerdo a su... De acuerdo a la característica que tiene un adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un adulto mayor que está postrado, no le vamos a dar un rol de exigirle, no sé, que nos ayude en la limpieza, porque no puede. Pero hay otras cosas que nos podría ayudar el adulto mayor para que nos cuide. Ya, otro, lograr la integridad mediante la aceptación de la propia vida. Es muy importante que nosotros conversemos, lo aconsejemos, lo escuchemos, la escucha activa, no sé si ustedes han oído sobre ese término, es muy importante la escucha activa con los adultos mayores, para poder darle la aceptación, que ellos acepten que ya llegaron a la etapa de adulto mayor, y no es una etapa difícil, no es una etapa de sufrimiento, sino es una etapa como todas las etapas para poder disfrutarlo. Tienen varias características para poder disfrutar la etapa del adulto mayor, ¿ya? Mantener la identidad y el estatus social. La identidad, de repente hay adultos mayores que han sido reconocidos en su adultez, en su juventud, y no les gustaría perder esa identidad de adulto mayor. Entonces, ellos buscan cualquier manera para seguir manteniendo esa imagen. Entonces, hay que apoyarlo. No que los términos como que la familia dicen, no, pero ya estás ancianito, ya nadie se va, nadie se acuerda de ti. No, al contrario, motivarlo a que sí. Si en la adultez y en la juventud fue una persona de una buena imagen, con un buen reconocimiento, entonces hagamos que de adulto mayor también siga siendo reconocido, ¿ya? Establecer condiciones adecuadas de vivienda y vida. A ver, recordemos, es muy importante que eso tengamos en cuenta. ¿Por qué? Un adulto mayor tiene riesgos de caídas. Ustedes lo tendrán en cuenta. Entonces, ¿ustedes creen que sería ideal que el adulto mayor viva en segundo o tercer piso? Pues no, porque no da sus condiciones. Y si en caso lo haríamos vivir ahí, o sea, viviría en el segundo o tercer piso, tendríamos riesgos porque tendrías que cruzar la escalera, quizás se resbala, se tropieza. El baño es un adulto mayor. Si todavía está bien con su tono muscular, con la fuerza, no tiene ningún tipo de alteración en las articulaciones ni nada, tenemos que nosotros, el baño, buscar su comodidad, adaptarlo. Porque, como sabemos, algunos adultos mayores son difíciles de poder sentarse en la taza. En la ducha tenemos que poner agarradores para que ellos se sujeten, no se vayan a resbalar con el jabón. Entonces, vamos viendo cómo es ambientar la vivienda para su condición. Al igual como haríamos con niños. A los niños también nosotros los cuidamos porque tienen riesgo de caídas, riesgo de algún peligro. Los adultos mayores también tienen riesgos a peligro y eso hay que manejar. Ajustarse a nuevos roles de trabajo. Si en caso el adulto mayor trabaje, todavía siga laburando, se va a ajustar a algunos nuevos roles que en el trabajo le van a dar, sin cometer la discriminación. Es muy importante. Porque también hay una ley del adulto mayor que los avala, los defiende ante cualquier tipo de discriminación. Primero, mantener un ingreso adecuado, medios de sostenimiento. La jubilación. Muchos de ellos tienen una jubilación o reciben una propina, como algunos lo dicen, un sueldo que los hijos les brindan. Entonces, ellos tienen su plata, ya sea porque el hijo le da una pensión o ya sea porque ellos tienen una jubilación o porque tienen un trabajo. Entonces, ellos mismos ven que el ingreso que ellos están generando va a ayudar. Y de esa manera como que se sienten, como que sienten que sí son capaces todavía de solventar su gas. ¿Ya? Permanecer físicamente saludable y ajustarse a las limitaciones. Hay adultos mayores que ustedes habrán visto en las calles que corren, brincan, hacen gimnasia. Adultos mayores que bailan. Muchas actividades. Y es lo ideal, mantener al adulto mayor activo. Que eso va a ayudar bastante a su organismo. ¿Cuál debe ser nuestro perfil de auxiliar de enfermería? Debemos ser como número uno, empáticos. Muy empáticos, chicas. Muy empáticos. Escucha activa. Es muy importante que practiquemos la escucha activa. Paciencia y tacto. Decimos tacto porque tenemos paciencia y el tacto no lo hablan que saber tocar al adulto mayor. Sino en tener el tino adecuado, la manera adecuada de poder dirigirnos al adulto mayor. Disponibilidad de aprender. Chicas, nosotros aprendemos mucho de los adultos mayores. Yo estuve en una posta en un... Bueno, no sé si ustedes han escuchado la posta de Taitahuasi, que es en Villamada del Trumbo. Es una posta solamente de adultos mayores. Que se atienden adultos mayores. Hay círculos, pero tú ves a todo paciente adulto mayor. Y hermoso, es muy enriquecedor sus experiencias, sus vivencias, sus consejos. Tienen una perspectiva de la vida muy diferente a que tú eres joven, adulto. Te muestran como que otra visión de cómo es la vida. Porque ya lo han vivido. Entonces ellos tienen esa experiencia de contarte, ¿no? Capacidad de ofrecer ayuda. Respetar el derecho de cada individuo. Recordemos. La palabra adulto mayor es para el colectivo de personas mayores de 60 años. Pero no significa que a todos los adultos mayores yo los trato igual como le trato... Que el trato es igual para todos. No. Cada adulto mayor es un mundo diferente. Y tenemos que saber tratarle de acuerdo al mundo donde está. De acuerdo a su cultura. Recuerden que los adultos mayores, algunos o la gran mayoría, tienen bastante tradición, cultura, viven sus propias costumbres, creencias. Y eso hay que respetar. Buena comunicación y habilidades interpersonales. ¿Cuál es el objetivo de nuestra función auxiliar en la enfermería en el adulto mayor? Establecer las técnicas de cuidados básicos del técnico de cuidados auxiliares en la enfermería para la prevención y atención sociosanitaria al paciente adulto mayor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta etapa? Vamos a hacer prevención y atención. Prevención, riesgo de caídas. Prevención, hacerles exámenes contra la diabetes. Prevención, evaluar su presión arterial para ver si es hipertenso. Entonces, cosas preventivas vamos a hacer con ellos. Y atención, cuando ya tenemos a un adulto mayor que tenga una enfermedad, que sufra de asma, que sufra de diabetes, que sufra de hipertensión arterial, ¿ya? Tanto en la esfera biológica como psíquico y social, para dar respuesta global a sus necesidades. Si en el niño evaluamos las cinco dimensiones, en la madre gestante evaluamos cinco dimensiones, en el neonato evaluamos las cinco dimensiones, en el adulto mayor, más aún, evaluamos sus cinco dimensiones, ¿ya? ¿Recuerdan las cinco dimensiones? El físico, lo biológico, lo psíquico, lo social, lo religioso o espiritual, ¿ya? ¿Cuáles son los síndromes geriátricos comunes que existen? Bueno, geriátricos es, la geriatría es la especialidad que atiende a los adultos mayores. Entonces, los síndromes geriátricos comunes, ¿cuáles son? La inmovilidad, las caídas, la incontinencia y el deterioro cognitivo. Bueno, ¿qué hacemos para poder evaluar si nuestro adulto mayor tiene un síndrome geriátrico? Hacemos una valoración psicosocial, no, biopsicosocial, individual de cada paciente. Recordemos que cada paciente es un trato individualizado. Es importante que el auxiliar de enfermería evite hacer juicios de valor. Auxiliar de enfermería, técnico, enfermero, médico, todo profesional de salud tiene que evitar hacer juicios de valor. Nosotros no tenemos el por qué hacer juicios de valor de acuerdo a lo que estamos recibiendo en la entrevista con el adulto mayor, ¿ya? Aspecto biológico, capacidad sensorial y funcional, en esta etapa se hace más relevante. O sea, la parte biológica, la capacidad sensorial y funcional, en esta etapa es más enfatizante. Ya, recuérdenlo. Las funciones del auxiliar de enfermería encaminarán sus cuidados y actividades en tres áreas diferentes del paciente, ¿ya? ¿En qué áreas del paciente? Habíamos dicho, en el aspecto biológico, en la capacidad sensorial y funcional, ¿ya? La física, ¿cuáles son esos? ¿Qué es lo que vemos en lo físico? Ayudamos o realizamos la higiene del personal, o sea, del adulto mayor. Administramos o controlamos la medicación. Controlamos su alimentación y su hidratación. El adulto mayor tiene que tener una alimentación balanceada y una hidratación adecuada. Para su organismo, ¿ya? Vigilamos cualquier alteración que exista, por ejemplo, en su piel, en las uñas, en los ojos, con algún tipo, con alguna parte de su cuerpo que encontremos alguna alteración. Entonces, tenemos que siempre estar constantemente evaluándole el examen físico para ver si no ha habido una modificación o algún tipo de alteración. Prestamos ayuda en su movilidad, tanto en el desplazamiento como en las transferencias o cambios posturales. Los adultos mayores no pueden cambiar de postura a lo como lo hace un adulto o un joven de manera inmediata. Los adultos mayores tienen que establecer técnicas para que puedan girar en la cama, para que puedan levantarse, para evitar algún daño, ya sea muscular o esquelético, ¿ya? Todo esto se llevará a cabo siempre teniendo en cuenta que hay que dar al paciente la mayor autonomía posible. O sea, le brindamos la ayuda, pero también le hacemos autónomo de su cuidado. Entonces, es muy importante que ellos se sientan, ellos estén conscientes de que ellos son autónomos de su propio cuidado. Yo le doy la orientación, yo le brindo la información, los cuidados. Él tiene que ser consciente de aceptar esos cuidados y de identificar cuál es la mejor, cuál es la mejor forma para que él se pueda cuidar y prevenir de muchas enfermedades. Entonces, de esa manera, él va a ser autónomo en su cuidado. O sea, la señorita me indicó que yo no me debo de levantar muy fuerte porque puedo generar un estiramiento, de repente una alusión o quizás una fractura. Entonces, yo voy a seguir los pasos que me he indicado. Y no depender de alguien a quien me levante, sino que yo, a mí me han enseñado, yo lo puedo hacer solo. Si en caso de una persona postrada, se entiende que él tiene que necesitar ayuda. Pero en caso de no ser una persona postrada, le enseñamos los cuidados que ellos tienen que tener consigo mismo para que ellos lo practiquen. Porque no siempre, a menos que ustedes cuiden las 24 horas, van a estar disponibles para que les puedan ayudar. Pero en el momento que no está, él tiene que autocuidar. ¿Ya? En la psíquica, ¿por qué es importante la psíquica? ¿Qué es lo que vemos en la psíquica? Vigilamos los cambios que pueden sufrir en cuanto a su nivel de conciencia, estar pendientes del estado de ánimo, que es muy importante, y observamos las alteraciones del sueño. Los adultos mayores, gran mayoría, tiene alteraciones del sueño. Entonces tenemos que observar por qué son esas alteraciones del sueño. ¿Qué es lo que lo está generando? Para poder tenerlo en cuenta. ¿Ya? En lo social. Ya hemos dicho que vemos lo físico, lo psíquico y lo social. ¿Qué vamos a evaluar en lo social? Incentivar para que realicen sus actividades diarias. Si al adulto mayor le gustaba caminar, pero no lo quiere hacer solo porque se pone triste, no le causa motivación, entonces la acompañas a caminar o le indicas a la familia que se turnen para que la acompañen a caminar, para que pueda despejar, respirar. No, bueno, eso se daba en el tiempo antes que aparezca lo de la pandelia. Ahora es preferible que no lo expongamos a la contaminación de las calles porque son las personas con mayor factor de riesgo a contar. Pero si en casa contamos con un jardín, invitamos al jardín para que pueda respirar un rato, estar haciendo algunos ejercicios y no lo mantenemos que esté solo en su cuarto o en la sala. Entonces hay que activar porque recuerden que las actividades que realicen los adultos mayores van a ayudar mucho a que su metabolismo no se duerma ni sea lento, sino que se mantenga adecuadamente su funcionamiento. Intentar que el paciente esté orientado en el tiempo, en el tiempo, espacio y persona. Es muy importante. ¿Cómo vamos a generar eso? Por ejemplo, le leemos un periódico con la fecha de hoy o le empezamos a hacer, hacemos como que unos ejercicios de qué fecha es hoy, si es una fecha cívica, le preguntamos qué es lo que se celebra, si no se acuerda, lo ayudamos a que se acuerde. Buscamos medios para que él siempre esté orientado y así también ejercitamos la manera neurológica, ejercitamos su estado neurológico para que siempre esté como que activado. ¿Ya? Hacer que ejercite su memoria, sobre todo la memoria reciente. Hay juegos de memoria, como la charada, como el rompecabezas, como el rupiletra, como varios juegos de memoria que pueden ayudar a que el adulto mayor no se mantenga activo y ayudar a que no se acelere el deterioro de memoria, sino que, al contrario, empieza a disminuir ese deterioro o que sea controlada. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones, las funciones del cuidado de la auxiliar de enfermería? Número uno, importante es respetar, respetar en todo momento la dignidad del paciente, humanizando la tarea. Otro, se aprovechará el momento del aseo para masajear la piel y favorecer de esa manera la circulación sanguínea. Si nosotros vamos a bañar a un paciente adulto mayor, vamos a hacer nosotros el proceso de jabonarlo, enjuagarlo, siempre como asá, para ayudar a la circulación. Esto es en el caso cuando ya los, esto es el caso porque los adultos mayores ya empiezan a perder, empiezan a tener una disminución de la circulación sanguínea en el cuerpo y para evitar que empiecen a propagarse unas llagas, heridas, úlceras, nosotros le llamamos úlceras por presión, generamos que haya circulación, le hacemos masajes para la circulación, para que empiece, para ayudar a la circulación en el nivel de la piel, de todo el organismo y así no generar ningún tipo de herida. Orden, por ejemplo, alguno, el orden de poder realizar un baño, como por ejemplo, primero lo tenemos que afeitar, luego los ojos, limpiamos los ojitos, la cara, las orejas, el cuello, hombros, brazos, manos, axilas, tórax y mamas en caso de las mujeres, abdomen, piernas, pies, espalda, nalgas y al último se utiliza la región genital, ese es como último lugar, si en caso vamos a realizar un baño a un paciente adulto mayor. Tener especial cuidado con vías y sondas si el paciente fuera portador, si el paciente tiene vía o sondas foley, hay que tener cuidado al momento de hacer la higiene. Es necesaria la higiene de la cama, ya que en ocasión los pacientes permanecen en cama durante tiempos prolongados, ese es el caso si nosotros cuidamos o estamos en el hospital con pacientes postrados. Si en caso no se da, la higiene puede ser en la ducha o puede ser sentado en su cama por partes, ¿ya? Cuidados de la piel. Es importante que nosotros examinemos el estado de la piel a diario. Siempre examinemos su piel del adulto mayor. Mantenerla limpia y seca y hidratada. Por eso es importante que le apliquemos crema hidratante. Porque la piel del adulto mayor es como que seca, como que reseca, sensible, ¿no? Entonces es importante que nosotros apliquemos una crema hidratante para generar una hidratación, perdón, la redundancia, la hidratación correcta en la piel. Por ejemplo, acá podemos ver otro punto que es la movilización y los cambios posturales. Están dirigidos a evitar la sursa y la depresión lo que les comentaba y a mantener su autonomía. Por ejemplo, aquí en la figura nos dice cómo voltear. Primero se mueve el pie contrario, se le dobla, se le hace girar suavemente y luego de manera con apoyo desde el hombro a la parte posterior con la cadera le podemos generar una elevación. Entonces, estas imágenes también hay imágenes de cómo poder hacer unos cambios posturales en la cama. Recuerden que si contamos con un paciente que está en cama, tenemos nosotros que cada dos horas movilizar al paciente para evitar la propagación o la prominencia de algún tipo de zona, de alguna zona del cuerpo que existen prominencias óseas generen presión y herida en la cama. Eso es en el caso de nosotros que estuviéramos con adultos mayores postrados. Se les moviliza cada dos horas, se les cambia de postura cada dos horas. La alimentación y nutrición que es muy importante, está condicionada por los cambios fisiológicos, físicas y sociales. Tiene que también, tiene, tiene, estos ámbitos tienen que ver con también la alimentación que le vamos a brindar. Porque, por ejemplo, si es adulto mayor de bajos recursos, de repente no va a poder tener una alimentación como tal lo dice el nutricionista, pero podemos adecuarnos al tipo de condición que está. por eso es importante, por eso nos dice que tienen que acondicionar estos tres aspectos, sí o sí para la alimentación. Administramos las comidas y atendemos las dificultades de la dilución por la pérdida de piezas dentales. En la posta donde yo estaba, había un doctor que era especialista en geriatría. Cuando él examinaba sí o sí a los adultos mayores, siempre les preguntaba por si tenían prótesis o no tenían prótesis, por cuántos dientes tenían ellos. Y la primera vez que me tocó asistirle, me pareció raro que pregunte necesariamente con énfasis la situación de los dientes. Pero después, investigando y leyendo, me di cuenta de que sí es muy importante porque muchos adultos mayores pierden las piezas dentales. Como no han realizado un cuidado adecuado y empiezan a caerse los dientes, algunos dientes están picados, algunos se los sacan los dientes y mejor se ponen una prótesis. Entonces, este tipo de efecto va a generar que nosotros tengamos una alteración en la dilución porque no es lo mismo que tú muerdas, masticas con tus propios dientes hacerlo con una prótesis. No es la misma trituración, no es el mismo movimiento que tú puedes realizar. Entonces, tenemos que tener, los adultos mayores tienen que tener una dilución adecuada para que su sistema digestivo pueda realizar la función correcta de este en el estómago. Porque si no, vamos a tener adultos mayores que sufren de estreñimiento, adultos mayores que están con la acidez, adultos mayores que se sienten pesados, que cuando no pueden dormir porque se sienten hinchados, es porque ellos ya no pueden estar recibiendo alimentos pesados y también alimentos tienen que estar correctamente cortados o a la condición que ellos puedan asimilar y puedan ellas metabolizarlo en su organismo. ¿Ya? En ocasiones, en algunas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Brindamos una alimentación por la sonda nasogástrica, que algunos pacientes adultos mayores son portadores de la sonda nasogástrica y por ese medio, por ese conducto, le administramos su nutrición. Si el paciente puede comer, es bueno siempre animarlo a que aumente su nivel de independencia. Entonces, si es que él puede comer, él puede agarrar la cuchara y puede servirse. Y no buscamos la dependencia de que alguien le dé comer en la boca. Entonces, siempre hay que motivarlo, ¿no? Por ejemplo, señor José, ahí está su segundo, está su cuchara, decía que le corte la carne, decía, entonces, algunos dicen, no señorita, déme el cuchillo y yo lo hago. O sí señorita, puede cortarlo. Entonces, ellos mismos se van alimentando, miran las condiciones que se encuentran para que puedan tener una alimentación adecuada, para que puedan consumirlo como ellos corresponden y como se sientan a gusto, ¿no? La eliminación, es muy importante, por ejemplo, observar la frecuencia de las deposiciones que tienen los adultos mayores. Ya que su organismo, su sistema digestivo es lento, nos da a entender tarde que va a demorar en poder eliminar con respecto a deposiciones y más aún, si no tiene una hidratación correcta, le va a costar y eso va a producir que sufra de estreñimiento. En algunos casos, que pase lo contrario como que le dé una diarrea, tenemos que nosotros tener en cuenta esos tipos de aspectos o estreñimiento o diarrea porque la diarrea va a generar una deshidratación en adulto mayor y en toda persona. El estreñimiento es un acúmulo de heces que se encuentran en nuestro intestino y que va a generar un mal estado, una pesadez. Entonces, ninguna de las dos, de los dos aspectos estable. Entonces, es lo mejor que nosotros estemos al tanto de que si el paciente se da a deposición y si no lo hace, averiguamos el porqué, de repente en su alimentación no hay una adecuada cantidad de fibra que ayuda a que nosotros podamos tener evacuaciones normalmente. De repente no consume mucha agua, de repente está consumiendo muchos carbohidratos, muchas harinas que no van a generar una adecuada evacuación. La eliminación urinal. El auxiliar en la primer día participará en el cuidado y en su reeducación del paciente incontinente. Los pacientes incontinentes tienen que tener una adecuación respecto a la enfermedad que tienen. Entonces, tenemos que nosotros ayudarles y enseñarles, capacitarles acerca de cómo deben ser sus cuidados. ¿Ya? Colaborar en los procedimientos de sondaje si en el caso para la eliminación necesitan una sonda Foley en el caso de los adultos mayores. Colocación de dispositivos externos de orina como por ejemplo algunos adultos mayores utilizan lo que son los pañales. ¿Ya? El descanso y el sueño que es muy importante en el adulto mayor. Observar las horas y características del sueño y de otros periodos de descanso. ¿Ya? Hay que observar las horas si es que está siendo adecuada, si es que corresponde al tiempo que está durmiendo, de repente sufre de insomnio o por qué es lo que le causa el insomnio. Indagar. Eliminar los factores ambientales que pueden producirles el insomnio. Como les digo, de repente hay algún tipo de factores que a ellos les está perjudicando en poder adaptarse y poder contraer el sueño fácilmente. Fomentar que la hora de levantarse y acostarse sea la misma. O sea, crear un hábito en el adulto mayor de la hora de levantarse y la hora de acostarse. ¿No? Entonces, porque si nosotros hacemos una variación de horarios, estamos acostumbrándole al adulto mayor a no tener un descanso equilibrado. No, es que los lunes se levantan a las 10. los martes a las 6. Los viernes al mediodía. Entonces, no creamos un adecuado equilibrio. ¿Ya? Editamos conversaciones emotivas antes de dormir. ¿Ya? Por ejemplo, no tocamos temas que de repente al adulto mayor sean sentimentales y les cause mortificación para que ellos puedan conciliar el sueño. promovemos actividades relajantes. Le enseñamos ejercicios de respiración, yoga, meditación, ejercicios que puedan promover y producir en el adulto mayor una relajación óptima para poder descansar. ¿Ya? Favorecemos la disminución del dolor. Esto siempre cuando nosotros colaboramos disminuyendo la ansiedad del paciente ante el dolor. Hay pacientes que de repente pueden estar postrados y tengan postrados o que sufran algún tipo de enfermedad y esto genere una alteración en ellos, ¿no? Que les cause dolor. Entonces, nosotros tenemos que hacer terapia del dolor. El manejo del dolor. ¿Cómo vamos a hacer el manejo del dolor? Escuchándolo, observándolo, la distracción y también la relajación. Medios de distracción, medios de relajación, observándolo siempre qué tanto es el nivel de dolor. Recuerden que hay dolores que sí son manejables con métodos terapéuticos y hay otros tipos de dolor que no necesariamente con el método terapéutico nos va a ayudar a la terapeuta, sino también va a haber necesidad de utilizar los fármacos. Entonces, tenemos que nosotros saber diferenciar cuando es la intensidad del dolor. Colaborar en la administración de analgésicos orales, como les digo, en el caso sí que ellos tienen que depender de los analgésicos orales. el apoyo psicológico. ¿Cómo damos nosotros el apoyo psicológico al adulto mayor? Bueno, es importante que nosotros reconozcamos y alentemos cualquier logro de recuperación de su autonomía en las actividades cotidianas. Por ejemplo, el adulto mayor está tejiendo una chompa y lo termina y el emocionado le cuenta a la familia o a su personal de apoyo que le da o a su cuidador le comenta mira, terminé la chompa y todo, emocionado. Y nosotros no le prestamos atención ni como haya, ok, huyín. y no es como que le damos una noticia, una respuesta de que bien, bravo, felicitaciones porque lo hiciste por ti solo, o sea, tú hiciste esa chompa. No fue necesario que alguien te ayude. Entonces vamos motivando al adulto mayor a que él puede lograr cosas por sí solo y que no es ninguna persona inútil como ellos a veces lo dicen. Transmitir interés escuchándolo con calma, hablándolo amigablemente y establecer una relación sincera. Si nosotros no queremos escucharlo o vamos a escucharlo y vamos a estar de repente distraídos, mejor no lo hacemos para que no se sientan mal los adultos mayores. Nosotros tenemos que aceptar que ya, yo lo voy a escuchar y yo voy a establecer una relación sincera con él. Entonces cada vez que él necesite que lo escuche, yo lo escucho. Y también está la palabra de saber escuchar. No es que me siento y lo quedo mirando y escucho y escucho lo que dice pero no entendí qué es lo que me quiere decir. Muchos adultos mayores al momento de sus conversaciones nos dan, nos quieren dar a entender algunas cosas y nosotros no les prestamos atención. Muchos adultos mayores cuando se conversa con ellos en sus conversaciones muestran términos o tocan temas de que se sienten solos, se sienten tristes, quisieran tener un tiempo con sus hijos o no ven hace tiempo a una persona especial que ellos consideran. Entonces todas esas cositas nosotros vamos a lograr cuando nosotros le prestamos la atención correcta al adulto mayor y el adulto mayor se va a sentir contento a que nosotros le brindemos esa escucha, esa atención hacia él. motivar a llevar a cabo actividades de entretenimiento, por ejemplo, la musicoterapia, los adultos mayores van a practicar gimnasia rítmica, no sé, en un club de apoyo que tengan. Entonces los motivamos, los motivamos a que ellos puedan ir, puedan hacer este tipo de actividad y no hacerles menos ante esta actividad para que ellos se sientan tranquilos, se sientan bien y ellos crean que sí este rubro también es parte de ellos, o sea, que hacer una psicoterapia también ayuda, también es un derecho para ellos. Respetar y aceptar sus creencias y costumbres religiosos es muy importante, si nosotros tenemos a un paciente muy católico, tenemos que aceptarlo como es. Si tenemos a un paciente evangélico, aceptar sus creencias, eso no quiere decir que yo lo acepto, entonces yo estoy a favor de esa religión o no sé, aceptar a cada uno como es, es respetar su costumbre y su creencia, pero yo respeto la creencia de él y también respeta la mía. Entonces, no es entablar una conversación como para juzgar su creencia y luego que me juzgue a mí la creencia, no. Ambas partes respetan su creencia y aún así muestran una conversación sincera, honesta, sin juicios de valor, nada, ni críticas, ¿no? Bueno, eso es con respecto al rol que nosotros cumplimos, les voy a enseñar, voy a enseñarles los videos que les he pedido, que, a ver, me dice si se escucha, ¿ya? Soy la licenciada Gutiérrez y les presento a Marta, una paciente de 76 años de nuestro policlínico. La salud de Marta, como la de cualquier adulto mayor, requiere nuevas rutinas y un mayor cuidado. Por eso, hoy, queremos compartir contigo y con Marta algunos consejos para poder vivir a plenitud esta etapa de nuestras vidas. Alimentación saludable. Tienes que tener una alimentación balanceada. En el desayuno, almuerzo y cena debes de incluir frutas y verduras, cereales, menestras y alimentos de origen animal. Además, hay que evitar alimentos enlatados y el exceso de condimentos y aderezos. No olvides tomar siempre bastante líquido para mantenerte hidratado. Ejercicio físico y mental. La caminata es uno de los ejercicios más simples que podemos realizar. Debes hacerlo durante 30 minutos y 3 veces a la semana. Utiliza zapatos cómodos en todo momento. También puedes colaborar en algunas tareas del hogar que no supongan ningún riesgo para tu salud. Recuerda que hacer ejercicio mantendrá tu corazón y músculos en buenas condiciones. Del mismo modo, dedica tu tiempo libre para aprender nuevas habilidades y realiza ejercicios que estimulen tu mente. Así, estarás siempre activo. Dormir mejor. Procura respetar tu horario para dormir y levantarte. Mantén tu dormitorio oscuro y libre de ruidos. Asimismo, haz siestas no mayores de 30 minutos durante el día y evita tomar bebidas que contengan cafeína como té o café. Cuidado de la piel. A la hora de bañarte, procura usar un jabón neutro o de glicerina. Enjuágate con agua tibia y seca bien todas las partes de tu cuerpo. Es recomendable usar cremas hidratantes y protector solar, sobre todo si te vas a exponer al sol. Y si detectas cualquier anomalía en tu piel, no dudes en consultar con tu médico. Enfermedades crónicas. Para prevenir enfermedades como la diabetes o hipertensión, evita estar quieto. Hazte controles periódicos de azúcar, colesterol y presión arterial. Vigila tu peso y evita el consumo de alcohol y cigarros. Nunca olvides asistir a las citas programadas con tu médico de cabecera. Recuerda que puedes llevar una vida saludable y disfrutar de una buena calidad de vida si sigues todos estos consejos. El Ministerio de Salud te recomienda para tener un envejecimiento activo, productivo y saludable. Consume alimentos ricos en fibra. Consume alimentos ricos en proteínas, principalmente carnes de aves, pescados, huevos y limita las carnes rojas. Incluye en tu alimentación frutas, verduras, cereales y no excedas el consumo de tubérculos. Bebe agua a lo largo del día, sobre todo en época de verano. Come despacio y en pequeñas porciones durante el día. Disfruta de la alimentación de la alimentación en familia o con amigos. Consume alimentos de temporada, frescos, sin conservantes y preservantes. Evita el consumo de frituras, embutidos, vísceras, quesos mantecosos y enlatados con preservantes. Disminuye el consumo de sal, azúcar y condimentos en las comidas. Recuerda, más que suprimir alimentos, lo importante es mantener una alimentación balanceada en carbohidratos, grasas, proteínas y verduras. A más vida, más salud. Promovamos un envejecimiento activo, productivo y saludable. Ministerio de Salud Gobierno del Perú El Perú primero El Ministerio de Salud te recomienda un momento. Cuidados en el adulto mayor. En estos 20 años aprendimos mucho cómo cuidar a nuestros socios. Por eso les queremos compartir nuestro aprendizaje para que cuiden a sus seres queridos. En esta etapa de la vida tenemos que tener mayor cuidado porque somos más vulnerables a tener accidentes. En las escaleras colocar y usar pasamanos y siempre encender la luz. Si transporta bolsos asegúrese de dejar una mano libre. No camine solo con medias aumenta el riesgo de caída. Camine despacio si lo cree necesario utilice el bastón. El baño debe ser ventilado para evitar la acumulación de vapor ya que dificulta la adición y puede causar mareos. En la ducha coloque agarraderas banquetas lavables con regatones de goma antes de ir a dormir deje encendido una luz y que el acceso a la cama sea amplio y libre de obstáculos. Luego del reposo para levantarse hágalo en dos tiempos primero se sienta y permanece sentado y luego se incorpora lentamente. Alcance amamos lo que hacemos. Ya. Estos son los tres los tres videos chicas de acerca de los alumnos. Hay muchos más videos que son digamos de gran ayuda. Más bien yo les voy a mandar el nombre del libro que les digo para que ustedes lo puedan visualizar. Ya. Para que puedan visualizar acerca de ese libro. También les tengo los les tengo los artículos para que ustedes lo puedan revisar. También hay una práctica para esta clase. Le voy a enviar también lo voy a subir al grupo. También les van a enviar al correo para que ustedes lo tengan. Ya. Bueno alguna duda o algo o una experiencia que quieran contar. De repente hayan tenido experiencias con los adultos mayores o algún caso. Agama Edgar. ¿Quién es Agama Edgar? La vez pasada también estaba ese nombre. Me dijeron que era ¿Quién es para poder tomar la asistencia por favor? Agama Edgar. Me escribe por el Ah ok está bien Medel entonces tú estás presente en ese para ponerte asistencia entonces Ya está bien Ya te voy a tomar asistencia ¿Alguna pregunta algo que me quisieran consultar? De repente algo no se entendió de la clase ¿Alguna experiencia que tengan? ¿Quiénes de aquí tienen adultos mayores en casa? Yo mismo mi madre Y entonces María Rosa has visto que hay cambios que pasan en el adulto mayor alguna experiencia que te ha pasado o algo que de repente no has podido reaccionar de la manera adecuada porque a veces los adultos mayores también tienen su temperamento o un genio y a veces nosotros por eso es que en el perfil que decía tener paciencia Paciencia con ellos y también hacerlos entender cuando están en su error para que ellos puedan tener conocimiento de que algunas cosas que ellos piensan es de algunas cosas que ellos piensan son malas ok Rocío a ver espérame a ver Rocío biopsicosocial a ver biopsicosocial nos da a entender las esferas que nosotros vamos a tratar en la persona por ejemplo habíamos dicho que son tres aspectos donde nosotros donde el adulto mayor y cuál será el físico que lo conocemos como biológico a ver este físico biológico lo físico lo 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 psicosocial que es lo psíquico o psicológico y lo social psicológico psicosociales ah exacto entonces Rocío cuando decimos biopsicosocial nos estamos refiriendo a esos tres aspectos ¿ya? ¿ya? ¿cómo sabemos si alimentamos bien a los adultos mayores si todos son diferentes si padecen enfermedades? perfecto esto quiere decir a que por ejemplo si tienes un adulto mayor a ver no sé me silencia me silencia silenciado silenciado a ver disculpame a ver seguimos con con las preguntas de Rocío María mira si tenemos si tenemos adultos mayores que sufren enfermedades Rocío por ejemplo tenemos un adulto mayor que es diabético ellos tienen una nutrición este ya estricta tienen una manera donde tienen que consumir ciertos alimentos y ciertos alimentos no entonces cuando las personas adultas mayores tienen alguna enfermedad crónica o padecen de alguna enfermedad ellos ya trabajan con su nutricionista entonces la familia te orienta cuando tú vas a hacer el cuidado te orienta y te explica acerca de su alimentación pero por ejemplo si tú vas a cuidar a un paciente diabético tú también te vas informando de cómo es una alimentación para una persona diabética entonces la puedes la relacionas con la alimentación que tiene tu paciente y vas dándole evaluando si es que es una adecuada alimentación o si es una alimentación si tú puedes ayudar a cambiar en esa alimentación ya ahora me dices que es fecalomas ya porque se estreñen si comen y toman todo lo necesario este rocío se estreñe la persona cuando no consume una cantidad adecuada de fibra porque si tomamos mucha agua y no realiza una absorción en nuestras mucosas intestinales para producir lo que es las evacuaciones es porque el organismo de todo adulto mayor empieza a disminuir el funcionamiento entonces nosotros tenemos que ayudarle y darle un empujoncito en poder ayudar a poder que sus mucosas empiecen a funcionar entonces si sufre estreñimiento evaluamos su comida evaluamos qué alimentos está comiendo evaluamos el horario porque por ejemplo el adulto mayor se levanta a las 10 a esa hora toma desayuno almuerza a las 2 a las 4 su media tarde a las 8 su cena se dan cuenta que los horarios de comida son muy cercanos y no hay un adecuado tiempo para que lo pueda metabolizar entonces es como que agarras un saquito y coloques toda la comida en ese saco y lo aplastas y sigues colocando aplastas y sigues colocando hasta que se hiele es lo mismo que estamos haciendo con el estómago de las personas cuando no le damos un tiempo para que pueda asimilar y metabolizar el alimento recuerden que los alimentos se metabolizan para generar a nosotros las calorías y generar la energía que tiene nuestro cuerpo la gran mayoría de adultos mayores cuando no metabolizan adecuadamente siempre se sienten cansados o quieren siempre dormir entonces eso hay que tenerlo en cuenta bueno no sé si Rocío te quedó claro o algún detalle que me se está olvidando Miss Mari buenas tardes ¿qué pasó? muy buenas tardes Miss lo que pasa que recién me puedo conectar he estado con todo ese tema lo del papá de mi hijo y todo eso como ha estado mal la semana pasada y todo eso Miss la verdad he estado correteando viendo y ya no sabía ni qué hacer esa ha sido la razón Miss por favor ¿cómo me puedo desadaptar o cómo puedo hacer? mira mira no sé qué más lo que se refiere que ha ingresado recién voy a hacer una rapidísima este bueno las pepetas están bien explicadas ¿ya Marí? pero te voy a hacer un resumen para que todo le quede claro ¿ya? sí por favor vamos a responder a Rocío qué es lo que dice Rocío Rocío ¿por qué le da la carraspera? ¿te refieres a la raspera de gargantas? a ver ¿me dices? sí Miss ya muy bien ¿por qué? porque todos los órganos del cuerpo a la vez que avanza nuestra edad se va deteriorando entonces ¿qué es lo que encontramos en nuestra agranda? encontramos las amígdalas que nos van a proteger de nuestro como que son nuestra barrera pero tú como vuelvo a repetir el estómago el funcionamiento de mi estómago no va a ser el mismo para cuando yo tenga 60 años el funcionamiento de mis pulmones no va a ser lo mismo para 60 años entonces si es una persona que es propensa a siempre sufrir alergias cuando sea adulto mayor es como que siempre va a estar siempre va a tener constantemente esas rasperas que indican un síntoma de su alergia personas que tengan problemas con enfermedades respiratorias tiene que ver con las rasperas que continuamente tiene por ejemplo yo sufro de alergia a la humedad al polvo y en las mañanas yo siempre me levanto con un poquito de raspera pero pasan dos horas y ya se adapta entonces los adultos mayores van a sufrir con mucha más concurrencia de estas rasperas porque ya ha pasado la etapa ha pasado buen tiempo donde ellos siempre han avanzado con la raspera por su malestar de alergia ya bueno a ver si yo me dices ¿está bien o está bien? perfecto Rocío está bien me parece bien que te haya podido ayudar a ver vamos con Mari a ver algo así rapidísimo creo que no les había dejado en claro Rocío que el fecaloma fecaloma le decimos porque es una acumulación de heces en el intestino y eso va a derivar a el estreñimiento para que quede claro ¿ya? ya Mari hoy hemos visto el tema de rol de auxiliar la enfermería en el adulto mayor una etapa muy este de mucho aprendizaje de mucho descubrimiento muy enriquecedor porque son personas que ya han tenido experiencias y vivencias se va a considerar a toda persona adulta mayor mayores de 60 años recuerda ese dato puede ser que vengan en el examen son personas que ya se han realizado que ya su proyecto su proyección de vida ya ha sido como que consumada ¿ya? hay tres ámbitos importantes donde tenemos que abarcar en los adultos mayores recuerda es el físico es el psíquico y es lo social son tres ámbitos que ayudan que tienen mucha prevalencia en la edad ¿ya? y luego tenemos que que tiene que haber que tiene que haber chicas por favor por a ver a ver a ver y recuerden que tiene que haber un este ya recuerda Mari que tiene que haber una adecuada hidratación y alimentación es muy importante que la alimentación y la hidratación sea adecuada para el adulto mayor para que su organismo pueda realizar la metabolización correcta ¿ya? es importante que nosotros en la parte psíquica o psicológica le brindemos mucho apoyo ya sea motivación escucha activa lo escuchemos como se tiene que escuchar no es que lo escucho por escuchar y no le presto atención sino lo escucho y también le brindo la atención adecuada ¿ya? claro en lo social hacer que el adulto tenga la la idea de hacerlo independiente de que sea mismo propio de su autocuidado y que no que es dependiente de alguien motivarle a que realice actividades que le puedan ayudar a que él se sienta útil y no colocarle como que como por la edad que tiene menospreciar las actividades que puede realizar en casa al contrario hay que buscar actividades que en casa nos pueda ayudar para que se sienta más tranquilo y con el calor de familia ¿ya? ok son sus tres ámbitos muy importantes Maric pero en las diapositivas que las voy a pasar al grupo está muy está muy explicado lo que sí te voy a a decir es a ver déjame un ratito ya lo que sí voy a poner en la pantalla para que lo tengas tú en claro ya es esta imagen de aquí Maric que es el perfil como tiene que ser el perfil ¿ya? el perfil que será la enfermería tiene que ser empática tiene que tienes que tener escucha activa que es muy importante paciencia y tacto o sea tacto al decir las cosas al encablar la comunicación al aconsejar no tenemos que hacer juicios de valor disponibilidad de aprender ellos nos muestran muchas experiencias y vivencias que tienen y nosotros tenemos que estar dispuestos a esas vivencias y experiencias sacar lo provechoso y aprender de cada una de ellas ¿ya? capacidad de ofrecer ayuda también respetar el derecho de cada individuo respetar como son o sea aceptarlos como son y tener comunicación y habilidades interpersonales con respecto a lo de disponibilidad de aprender no hay que mostrar la imagen de que nosotros somos el profesional de salud y nosotros tenemos la razón y como nosotros hemos estudiado tenemos todo el conocimiento y él no nos puede enseñar nada al contrario él no va a enseñarle la vida de las cosas que ha tenido de experiencia entonces estamos dispuestos a poder absorber el conocimiento de ellos y que ellos también demostrarle que puedan absorber nuestro conocimiento y de esa manera creamos una comunicación asertiva con esa persona o este una unas actividades una rutina adecuada en nuestra adultez a ver les explico chicas este cuando uno es joven realiza varios desórdenes que como es joven piensa que en ese instante no les va a dar las complicaciones pero nosotros olvidamos un detalle todo lo que hagamos en nuestra juventud y en nuestra adultez repercute en nuestra etapa de adulto mayor entonces si yo antes no me cuidaba en mi alimentación de adulto mayor es lo más probable que de repente me aparezcan las enfermedades como la diabetes como la hipertensión como problemas de coagulación en la sangre problemas cardíacos si yo no me no me ejercitaba como se tiene que ser tanto física y mentalmente puede haber la posibilidad de que aparezcan el Alzheimer aparezca la pérdida de memoria de largo plazo y solamente el de corto exista solamente el corto exista la artrosis exista este el deterioro hay algunas veces que algunos adultos mayores empiezan a tener el deterioro del habla entonces todo lo que hemos hecho antes va a aparecer las complicaciones en esta etapa pero si podemos prevenirlo por ejemplo nos damos cuenta en nuestro como que a los 40 años que siempre hemos abusado del azúcar y justo a los 40 años empezamos a tener empezamos a regularizar ese nivel empezamos a ejercitarnos a cuidarnos a consumir alimentos como tiene que ser entonces como que vamos corrigiendo el error para que no podamos sufrir la diabetes en adulto mayor entonces todas las personas que nosotros encontremos que tengan enfermedades crónicas en esta etapa es porque no han podido prevenirlo antes pero no es como que llego a hacer llego a los 60 y me viene la diabetes me viene la hipertensión me viene el Alzheimer me viene el Parkinson no es así sino que toda enfermedad que nosotros presentemos de adultez es por las cosas que hemos hecho antes ya no hay un cliché que nos diga todo adulto mayor va a sufrir de Alzheimer pero pero si ustedes pueden dejarse llevar por ese tipo de de dato estadístico porque la gran mayoría de personas adultos mayores sufren de Alzheimer pero son porque de jóvenes o adultos no han fortalecido su sistema neuronal ¿me entienden? por eso es que es muy importante que nosotros de adultos y de jóvenes empecemos a leer este hagamos juegos de memoria siempre fortalecamos nuestra memoria ¿no? ¿por qué no juegan con sus adultos mayores el juego famoso que es Tutti Frutti a ver? es una buena técnica si no lo conocen este pregunten a sus hijos o a sus sobrinos a sus nietos o a a las personas cercanas ¿cómo se hace cómo se juega el Tutti Frutti? para que fortalezca el Tutti Frutti es un juego donde te hace pensar nombres apellidos cosas países todo entonces el adulto mayor empieza a pensar nombre nombre con A apellido con A cosa con A color y vas fortaleciendo su memoria entonces es una técnica muy bien bien ¿ya? sí es muy hay muchas cosas que sí una última pregunta dentro aquí según las estadísticas aquí en nuestro país ¿cuál era la principal causa de mortalidad en los adultos mayores? hay estadísticas seguro ¿no? sí hay estadísticas este la principal mortalidad hay mucha estadística de diabetes diabetes eso fue en primer lugar muchos adultos mayores sufren diabetes lo que pasa es que por ejemplo se te detectó la diabetes en adultos cuando tenías 40 años cuando eres adulto mayor empiezan las complicaciones ustedes saben que la diabetes tiene complicaciones por ejemplo empieza a perder la sensibilidad de dolor problemas oculares problemas con las articulaciones problemas con las heridas no pueden ser heridas muy constantemente porque se dificulta en cicatrizar cicatrizar entonces este ese tipo de de problemas de detalles es lo que hace que nuestra estadística en adultos mayores sea la gran mayoría de diabetes o de problemas respiratorios por eso es que cuando empezó toda esta pandemia salían los primeros que fallecían salía adulto mayor antecedente asma adulto mayor antecedente EPOC adulto mayor antecedente de bronquios entonces la gran mayoría relacionaba los problemas respiratorios con esta etapa estoy subiendo todos los pendientes al grupo y las personas que no les llega el correo me avisan para que se les pueda enviar decir a la coordenadora una vez que ya todos estemos regularizadas con nuestras prácticas doy las claves o doy las notas ya para que ustedes lo tengan en cuenta y vamos viendo quienes van al susto y o no ya no todos hasta el momento todas me han hecho las tareas así que no no hay problema estoy planteando que al final les voy a dejar un trabajo de investigación para que me expongan para ver su nota para ver vamos a ver vamos a ver si me animo o no me animo porque es importante que ustedes se desempeñen todos los profesionales de salud tenemos algo que investigar y algo que enseñar ya y más aún porque nosotros somos educadores así seamos auxiliares técnicos enfermeros doctores somos educadores ya entonces vamos a ver cómo planteamos ese tipo de trabajo que les va a servir mucho chicas mucho les va a servir mucho para que ustedes conozcan más o menos la investigación cómo es el proceso de investigar y todo y se puedan desenvolver ya bueno entonces este buenas noches que pasen un bonito fin de semana cuídense abríguense bastante aliméntense muy bien este clima está muy variante por favor este y que bueno que sigan teniendo salud y muchas bendiciones en su familia chicas que sigan teniendo salud y que sigan teniendo salud y que sigan teniendo salud